Hola, soy Alessi Monassi y junto a Pablo Fernández nos encanta disfrutar de cuentos y canciones. Los contamos, los cantamos y dibujamos. Podés buscarnos en YouTube, en Spotify o en Facebook. Vení, acercate, acercate que ya estamos por empezar. Cuentos que cantan Había una vez una pobre criada que era muy limpia y trabajadora. Barría la casa todos los días y sacaba la basura a la calle. Una mañana, al ponerse a trabajar, encontró una carta en el suelo y como no sabía leer, colocó la escoba en un rincón y se la llevó a sus amos. Era una invitación de los enanos mágicos que la convidaban a ser madrina de uno de sus hijos. No sabía qué hacer, pero al fin, después de muchas vacilaciones, aceptó, porque le dijeron que era peligroso negarse a las propuestas de los enanos. Entonces, vinieron a buscarla tres enanos y las llevaron a una cueva que habitaban en la montaña. Todo era allí sumamente pequeño, pero tan bonito y tan lindo que era cosa digna de verse. La recién nacida estaba en una cama de ébano incrustada de perlas con cortinas bordadas de oro. La cuna del niño era de marfil y su baño de oro macizo. Después del bautismo, quería la criada volver enseguida a su casa, pero los enanos le suplicaron que permaneciese tres días con ellos. Los pasó esos tres días en festejos y diversiones, pues estos pequeños seres le hicieron una brillante recepción. Al cabo de los tres días, quiso volverse decididamente. Le llenaron los bolsillos de oro y la condujeron hasta la puerta de su subterráneo. Al llegar a casa de sus amos, quiso ponerse a trabajar porque encontró la escoba en el mismo lugar en que la había dejado. Pero halló en la casa personas extrañas que le preguntaron quién era y qué hacía en ese lugar. Entonces supo que no había permanecido tres días como creía, sino siete años enteros en casa de los enanos, y que durante este tiempo habían muerto sus amos. No, 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 no Ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito, ya la luna baja en tobogán, reboleando su sombrilla. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu. Ya la luna a palanquín, a robarle del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu. Ya la luna baja en camisón, a pulgarse con azúcar, la nariz. Ya la luna baja en camisón, plantas de pie, en una tajita china. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu. Ya la luna le dio tos, por comer el arroz. Ya la luna viene desde allá, y por el charquito, lo quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu.